Hola que pasa gente, soy Rebel y aquí estamos en Star Wars Battlefront 2 Y estoy dispuesto chavales a jugar la campaña, así que vamos a empezarla Vamos a ver que tal son estas primeras misiones Vamos a ver que tal es el juego en el modo historia, o modo campaña entre comillas Y bueno, vamos allá chavales, espero que nos deslumbre Soldado, fuerzas especiales Y el combate es en dificultad Uff Podéis cambiar la configuración en el menú de paso en cualquier momento Vale, vale, vale Vale A mitad, vamos a dejarla a mitad chicos Vamos a dejarla a mitad gente, vamos a ver que tal Bueno, espero que no defraude, que no defraude, sobre todo este Battlefront 2, que no defraude Eso es lo que yo espero Y bueno, vamos a ver Fe invencible Crucero de seguridad rebelde Capitán, está muy bien entrenada Engaño Infiltración Extracción Es de las fuerzas especiales Aiden Persio Escuadrón infernal Comandante Persio Serás importante Comandante Mírame Hablemos de hechos Para eso estoy aquí Tienes el código de activación Y yo la capacidad de ayudarte Solo dame el código Me parece que no Sabes que nos vendría bien alguien como tú Ayúdame y yo te ayudaré Así de fácil Vale Acabaré consiguiendo lo que quiero Mis mejores técnicos están despedazando tu droide Ahora mismo Acepta mi oferta Solo quiero el código Pues no No te vamos a dar el código La hora del imperio ha llegado No tienes que caer con él Tienes razón La hora del imperio ha llegado La hora del imperio, chico Está bien hecho VZ-626 ¿Qué hay que te crees? VZ-626 ¿Qué tenemos aquí? Un droide táctico ID-10 Eres más avanzado que el ID-9 No será fácil piratearte ¿Puedo sugerir un procedimiento menos invasivo? Ojalá, pero no tenemos el código de acceso de este droide Sugiero que busque el código de acceso El capitán se ocupa de eso en el bloque de detención Ojalá podemos mover la cámara, vale Choque disponible Según el análisis Han equipado a este ID-10 Por una guijón eléctrica No servirá si sigue desactivado Este ID-10 no moverá un dedo Hasta que oiga el código de acceso Señor, parece que activaron el ID-10 a distancia ¡Oh, qué guapo, chavales! Descarga los planos de la nave de sus ordenadores Y ven a por aquí ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Vale? Choque de droide El genio eléctrico me lleva a los objetivos ¡Qué guapo, chavales! ¡Qué pasada! Nuevo objetivo Llega a la celda, vale Sistema de ventilación Tenemos hasta sprint Hasta sprint ahí Una calambrada que me ha llevado Esto es gratis Free Que matarlo el de Frank ¿Vale? Tomando exigiu un informe sobre la construcción interior de quest Gracias Toda información sobre el ataque a la estrella de la muerte en succidelumph Vale, aquí me tiene que liarla sigilo los rebeldes y parpadea estás estás en alerta para allá vale, voy a ir por ahí voy a ir por ahí ufff si, hay muchos hay muchos, eh voy a ir por aquí subimos por aquí eh, eh voy a ir por aquí vale vale no 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 Desactiva el bloqueo Si van por aquí arriba Por aquí no se enteran Uno casi me ve Uno casi me ve Vale, lo mirad, veamos Pisi, pisi Cuando termines, reagrúpate conmigo Me ayuda ahora Vale, vamos Estoy cerca, ama Perfecto Vale, empieza la fiesta, eh Qué guapo está que se te acople, ¿no? ¿Me recibes? Alto y claro, comandante Versio Llegas justo a tiempo Voy al centro de comunicaciones Recibido Un ruido al moverte, ¿vale? Cuando el buen trigger suya El mensaje imperial robado Enviaré la señal de extracción De loito Eh, ya está bien Basta quedarte ahí hasta que salgamos, eh Y luego ya veremos qué hacer contigo Así que siéntate Cállate Vale, vale Está muy guapo Me gustan las físicas Sí, 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 sí Eh Voy a tirarle choque de droide Me está molando mucho, eh, chicos Me está molando muchísimo, gente Hay que ser sutil Entiendo, comandante Uff, mucha gente ahí, ¿no? Ya deberíais de haber captado la baliza Que está dirigiendo a las naves de la Alianza Hacia el sistema Galan Es una treta para desviar la atención del Imperium Lejos de su lust Qué guapo, chabalos Se ha currado, eh Se ha currado el juego, eh No, 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 eso Los rebeldes siguen pensando que no sabemos nada de su lust No tienen ni idea de lo que les espera Y así debe seguir Si los rebeldes descifran la transmisión antes de que la elimine Todo estará perdido Qué guapo, chavales, en primera persona Hora de destrozar Hora de destrozar Tres Tres Vamos todos a reunirnos con el resto de las flotas El capitán nos ha dado las ordenadas Preparamos el hiperpropulsor Un guardén Necesito que lo leican Bebé, 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 bebé Cuidado con esto vamos a ver, que guapo yo cubro que no me cae a nadie pero al final le he encontrado, vale? vale está molando mucho, chavales el motor gráfico es una hostia la verdad podemos volver a comprobar la transición imperial no nos queda tiempo la última vez me regañaron no pienso volver ahí no 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 vale oh que guapo ese agarre ahora por detrás como se ha quedado se le ha roto el pie creo creo que se le ha roto el pie un poquito vale relujo me está molando mucho el motor gráfico es brutal vale 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 realmente que se va a liar comenzando preparativos conseguiré un blaster e iré al punto de resta con el centro de comunicaciones la encontramos estoy en camino el corbus también me gusta me gusta me gusta me está molando pero oíde que pasa con tu roll o ¡Vale! le he mandado bien, algo platé Vale, lo platé bien. Vamos a ver si se recarga ya. Por eso no recarga el choque eléctrico del droide y por lo menos mientras la recargamos en una de esas. Paneles de puertas. Dispara los paneles de control para abrir o cerrar puertas. Vale, parece que no hay nada más. Los enemigos son un poco easy. De hecho no ayuda. Un enemigo de ropa. Bueno. Pues vale. Un enemigo de ropa. Abastaré por ahí. Al buscar otra, al buscar otra. Abastaré el doble. por aquí no, me han engañado si, me han engañado, me han trolleado me han trolleado pero bien vale, esto también es troll, es un pasillo troll vamos a ver, vamos a ver vamos a ver un momento como me puede dar ahí madre mía de mi vida, ese era chungo ese tío era chungo lo azul no se que es, cuando recargas en lo azul será la óptima pero el amarillo también te deja, te recarga más rápido, será como una segunda opción quizás es una segunda opción, no lo descarto quizás es una segunda opción no se puede ir no se puede ir me piro chavales, me piro, lo que yo no sé es que a esta gente no lo entiendo estas rocas son para cubrirte simplemente limpieza chavales, un logro entendido comandante prepárate para la extracción 3 2 1 madre mía o sea que puntería ¿no? vamos, que puntería acabo de flipar qué ovario será día, tú que ovario será día, tú para justo entrar en la nave flipante y el mensaje brutal, vamos, brutal muy bien más tarde, a ver más tarde, a ver más tarde, a ver tráeme el espadrón infernal ahora comandante versio informe vemos un equipo rebelde de recuperación almirante pero llegamos tarde para capturar a los saboteadores ¿cómo está el generador de escudo de la estrella de la muerte? peor de lo que esperábamos imposible reparar o reactivar los escudos entonces la estación de combate es vulnerable eliminad a los rebeldes y volved al Corvus el plan del emperador no debe fracasar entendido señor agente Hass conmigo agente Dell, cúbrenos desde aquí cúbrenos, ¿sabes? un objetivo justo delante seguidme bueno, pues aquí vamos a dejar este primer capítulo chicos de de Star Wars Battlefront 2 chavales así que nada espero que os haya molado chicos así apoyar la serie con un grandísimo like que no cuesta nada y nos veremos en el próximo capítulo un saludo hasta luego chavales y Gracias por ver el video.